...que por su tono, distingue a las unidades montadas en el campo de batalla. ...cultura mexicana, interpretado por los mariachis y ballets folclóricos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. ... ...que la sierra por el asielito lindo vienen bajando, un par de ojitos negros y el asielito lindo de contrabando. ... 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 el alma grina con dos a sus fuerzas ¡Bien! Observemos a través de las pantallas un video titulado Momentos Históricos de la Revolución Mexicana El detonante de la Revolución Mexicana fue la entrevista realizada al general Porfirio Díaz por el periodista Krillman el 3 de marzo de 1908 en la cual manifestó que México se encontraba listo para la democracia Francisco I. Madero al participar en las elecciones de 1910 fue recluido en la penitenciaría de San Luis Potosí al salir se dirigió a San Antonio, Texas donde difundió un plan para iniciar la revolución el 20 de noviembre de 1910 El 19 de abril de 1911 los maderistas sitiaron Ciudad Juárez y tomaron la plaza el 10 de mayo la victoria dio origen a un cese de hostilidades con ello el general Porfirio Díaz renunció a la presidencia de la república y salió rumbo al exilio el 26 de mayo de 1911 por su parte Francisco I. Madero asumió la presidencia de la república el 6 de noviembre del mismo año Durante el gobierno del presidente Madero en noviembre de 1911 Emiliano Zapata proclamó el plan de Ayala y en marzo de 1912 se levantó en armas Pascual Orozco ambos desconocieron al gobierno maderista en 1913 al registrarse la decena trágica en la ciudad de México el general Huerta asumió el cargo de presidente de la república tras la prisión de Madero Venustiano Carranza proclamó el decreto 1421 y promulgó el plan de Guadalupe en 1913 creándose un ejército revolucionario el general Villa el 23 de junio de 1914 con la toma de Zacatecas y la derrota del ejército federal originó su licenciamiento plasmado en la firma de los tratados de Teloyucan para encauzar la lucha social algunos líderes se reunieron el 10 de octubre de 1914 en la convención de Aguascalientes al no lograr los arreglos esperados se inició la lucha entre convencionistas y constitucionalistas en 1915 el general Villa avanzó con sus tropas hacia la zona del Bajío donde se enfrentó con las fuerzas del general Álvaro Obregón en las batallas de Celaya durante los enfrentamientos los villistas fueron derrotados y se replegaron hasta Aguascalientes el congreso constituyente instalado en Querétaro logró elaborar una constitución de notable contenido social se destacan los artículos tercero que señala la responsabilidad del estado de impartir una educación laica obligatoria y gratuita el artículo 27 que obliga al reparto agrario y el artículo 123 reconoció el derecho al trabajo en 1920 el gobierno de Carranza era insostenible por lo cual decidió trasladar su gabinete a Veracruz para continuar con la lucha en este contexto se realizó la última carga de caballería al sable en Apisaco Tlaxcala donde los cadetes de caballería del colegio militar se enfrentaron a las tropas enemigas para defender las instituciones legítimamente constituidas así reafirmaron su tradición de lealtad y sacrificio en defensa de la nación la revolución mexicana estableció un nuevo proyecto de nación fruto de la lucha social y armada que garantizó la no reelección en México por su parte la constitución política de 1917 proporcionó al país un marco legal construyó un estado que hizo suya una de las principales demandas sociales enarboladas en la revolución las institucionalizó y convirtió en programa de gobierno el estado se convirtió en rector de la economía al administrar los recursos naturales de la nación en el sector agrícola predominó la propiedad rural dio paso a una economía de mercado que gradualmente originó el desarrollo de la nación y benefició al pueblo de México a 113 años del inicio de la revolución mexicana el pueblo disfruta de los beneficios alcanzados en la carta magna lo cual permite hasta la actualidad que esta gran nación continúe su constante evolución y desarrollo amigas, amigos mexicanas, mexicanos una fecha histórica como el inicio de la revolución mexicana no puede pasar inadvertida un día un día como hoy un hombre honesto Francisco I. Madero con ideales libertarios llamó al pueblo de México a tomar las armas para derrocar a la dictadura porfirista en el manifiesto fechado el 20 de noviembre de 1910 hay un párrafo que aclara el porqué de ese movimiento de transformación se lee México está gobernado por una tiranía que ha pretendido justificarse a sí misma con los beneficios de la paz y de la prosperidad material pero esa paz no descansa en el derecho sino en la fuerza y esa prosperidad solo beneficia a una minoría no al pueblo ni a la nación en efecto el porfiriato es sinónimo de esclavitud de opresión de oligarquía el gobierno nunca estuvo del lado de las comunidades sino de los hacendados no protegía a los obreros sino a los patrones y obviamente nunca hubo ni justicia ni democracia la revolución maderista fue verdaderamente eficaz en sólo seis meses a partir del 20 de noviembre de 1910 cuando se llamó al pueblo a tomar las armas en sólo seis meses se consumó el derrocamiento saldo de Porfirio Díaz hubo pérdidas de vidas humanas 14 mil hombres muertos en el campo de la revolución según estimó Luis Cabrera en septiembre de 1912 pero este saldo por siempre lamentable resultaría menor al que se registró en las etapas posteriores de mucho mayor violencia además el dinero utilizado en la revolución maderista fue relativamente poco desde los primeros días del triunfo la revolución fue auditada en forma rigurosa como ninguna otra revolución en el mundo costó 642 mil 195 pesos de los cuales 358 mil se destinaron a la compra de armas municiones y equipos el monto total fue reconocido por el gobierno interino que respetando el acuerdo del 31 de mayo de 1911 se lo devolvió se lo entregó a Gustavo Amadero quien procedió a devolverlo a los aportantes la libertad se había conquistado sin muchos problemas los daños a las actividades productivas fueron mínimos se respetaron la vida y los intereses de los extranjeros no hubo fuga de capitales ni se debilitó la hacienda pública un mes después de la entrada de Francisco y Madero a la Ciudad de México se informa que el corte de caja practicado en la tesorería general arroja una existencia de 63 millones 70 mil pesos cubiertos ya los gastos extraordinarios sin embargo el arduo trabajo para desmontar al viejo régimen y cumplir con las demandas de democracia y justicia estaba aún por iniciar desde su entrada triunfal a la Ciudad de México el primero de junio de 1911 hasta su cobarde asesinato en la madrugada del 23 de febrero de 1913 el líder de la revolución y presidente de México Francisco y Madero padeció de un angustioso viacrucis el apóstol de nuestra democracia fue quizá ha sido quizá el político más atacado y traicionado por hacer el bien en toda nuestra historia al grado que José Vasconcelos llegó a decir que México no se merecía a Madero pero su sacrificio y el de un millón de mexicanos no fue en vano gracias a la revolución que se desató con más fuerza y profundidad luego de su asesinato se aprobó la constitución de 1917 que fue sin duda la más avanzada del mundo en cuanto a justicia social en ella se estableció el derecho de los campesinos a la tierra la jornada laboral de ocho horas el salario mínimo otras importantes prestaciones laborales la educación pública el dominio de la nación de los bienes públicos y de los recursos naturales así como el rescate de la riqueza petrolera que estaba en manos de extranjeros por eso esta fecha es histórica y fundacional en varios sentidos entre otros logros de la revolución destaca la creación precisamente de las fuerzas armadas no olvidar que el actual ejército nació al llamado del gobernador Venustiano Carranza para desconocer y combatir a Victoriano Huerta luego del golpe de estado contra el presidente Madero y ese origen popular que siempre ha mantenido tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina las hace instituciones diferentes de otras corporaciones castrenses del mundo caracterizadas más por su elitismo y por estar ajenas a las causas populares por eso no debe extrañarnos que ahora en esta nueva etapa en esta revolución pacífica pero profunda y humanista que estamos llevando a cabo entre todos todas y desde abajo no debe de extrañar que nos estén ayudando tanto tanto las fuerzas armadas general Luis Cresencio Sandoval González dio a conocer lo aportado por el ejército en bien de nuestro pueblo muchas obras muchas acciones en todo el país en beneficio de los mexicanos otro tanto ha hecho la Secretaría de Marina por eso es un timbre de orgullo poder conmemorar un aniversario más de la revolución de 1910 demostrando con hechos decía un gran revolucionario precisamente el general Francisco J. Mújica hechos no palabras es muy satisfactorio el poder decir al pueblo de México que tiene a su lado como ángel de la guarda al gobierno democrático al ejército a la fuerza aérea a la armada y a la guardia nacional para que nuestro pueblo pueda vivir con paz y bienestar amigas amigos quiero informarles que escogimos el día de hoy como lo mencionó el general Sandoval y lo sabemos todos la revolución se hizo en ferrocarril y a caballo y tiene que ver mucho este anuncio con nuestra revolución me llevaría tiempo argumentarlo pero se escogió este día lo resumo para publicar el decreto hoy aparece en el diario oficial el decreto que establece el regreso del servicio de trenes modernos de pasajeros con la utilización de 17 mil 484 kilómetros de vías férreas e instalaciones que fueron concesionadas para servicio de carga y ahora se van a utilizar también esas vías férreas para el servicio de trenes de pasajeros lo cual incluye la operación en una primera etapa de las rutas México Veracruz Coatzacoalcos aeropuerto Felipe Ángeles Apachuca México Querétaro León Aguascalientes la ruta Manzanillo Colima Guadalajara Irapuato la ruta México San Luis Potosí Monterrey Nuevo Laredo México Querétaro Guadalajara Tepic Mazatlán y Nogales así como Aguascalientes Chihuahua Ciudad Juárez Considerando también las estaciones que se encontraban en operación antes de 1995 cuando se suspendió el servicio de pasajeros Esta decisión la tomamos porque los viajes en tren en tren serán más económicos cómodos menos contaminantes pues pueden electrificarse las vías es un transporte público más seguro y se incrementará la movilidad de la población desde las principales ciudades de México hasta la frontera norte que viva la revolución mexicana viva México viva México viva México ¡Gracias! 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 Ordenó el Teniente Coronel de Caballería Rodolfo Casillas a los bizarros cadetes de la Escuela de Caballería del Colegio Militar La épica carga de caballería puso de manifiesto la fuerza moral del cumplimiento del deber la imperiosa lealtad sin vacilaciones ni evasivas de los cadetes del Colegio Militar hacia el gobierno representado por Carranza Ahora observamos a los precursores de la revolución mexicana los primeros intentos políticos en contra del régimen porfirista fueron las ideas revolucionarias de los hermanos Flores Magón y de los Cerdán en defensa de la clase trabajadora Adela Velarde Pérez La Adelita revolucionaria que combatió la división del norte de Francisco Villa donde también realizó funciones de enfermería y Valentina Ramírez Avitia La Valentina la cual se unió a la revolución y participó en la toma de Culiacán Los villistas encabezados por el general Francisco Villa durante la soberana convención de Aguascalientes acordó conciliar los intereses revolucionarios en favor de la revolución decidiendo hacerse a un lado por el bien de la república y el pueblo de México al reconocer la soberanía de la asamblea se presenta el agrupamiento titulado la revolución mexicana se hizo a caballo desfila el criadero militar de ganado de Santa Gertrudis Chihuahua organismo productor de ganado equino de alta calidad para las necesidades del ejército mexicano el cantor del bendito de los hombres que se van una cosa del caízo de una gran y bondad el cantor del bendito de los hombres que se van observamos en este momento este momento en esta época El general de división, diplomado de Estado Mayor, José Alfredo González Rodríguez, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y comandante de la columna del desfile, rendirá parte de novedades al presidente de la República. Ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, informo a usted que dentro de los festejos de los 200 años de la creación del heroico Colegio Militar y el desfile del 113 aniversario de la Revolución Mexicana, desfilaron ante el pueblo de México los contingentes representativos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y asociaciones civiles, con un efectivo de cuatro estandartes de guerra, veintiocho banderas de Gaza, mil cuatrocientos dieciséis integrantes del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, ciento veinte infantes, setecientos civiles, setecientos cincuenta charros, mil trescientos cincuenta caballos, cuatro bandas de guerra, una banda de música, treinta y tres vehículos y veintitrés carros temáticos. Señor presidente de la república, el desfile concluyó sin novedad. Se hace una cordial invitación a todos los presentes a ponerse de pie para entonar las vibrantes notas de nuestro glorioso himno nacional. El desfile concluyó sin novedad. El desfile concluyó sin novedad. Si узado que te es mi hijo, la verdadera al canto del clín, en el cielo pordiendo destino. Por el dedo me llamo su vida, mas yo sale un extraño en el río, no fallamos un largo deseo, en su patria que irá en el cielo, un soldado en cada hijo de Dios. En la pieza me llame su vida, ya que hay unos Naros favorites, la río, no fallamos un04, un soldado en cada uno de los murados, un soldado en cada runtime. El presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y funcionarios que lo acompañan se retiran del presidium. El presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y funcionarios que lo acompañan se retiran del presidium.